Oiga bien lo que te voy a decir. Esa persona cree que si te busca o te habla o te llama, cree que tú lo vas a rechazar o lo vas a ignorar. Cabe destacar que aquí en este momento alguien que me está escuchando tiene una comunicación muy, pero muy bloqueada entre dos personas que se quieren y se aman, que se extrañan, se piensan y se sueñan mutuamente. Capaz tú no me lo crees, ¿cierto? Pues déjame decirte que el día de hoy te voy a hablar con el corazón en la mano. Estas cartas van a hablar sobre lo que esa persona piensa de usted a través de mí. Yo soy vidente y yo canalizo las energías en el amor. Y aunque no me lo creas, quédate hasta el final que no te vas a arrepentir. Desde ya te digo que vaya dando esta afirmación que cada día que pasa todo va a estar bien. Cada día que pasa vas a lograr muchas cosas bonitas. Así que desde ya vamos a conectarnos. Ve dejando tu horóscopo. Y si usted está esperando desde ya, si usted quiere que se cumpla todas las cosas positivas que yo voy a dejar acá, vamos a pasar el mensaje ya mismo a la gente, a los seguidores, a los grupos. ¿Sí? ¡Wow! ¡Amén! El agradecimiento, una de las mejores formas de agradecer es prácticamente con corazones, estrellas o manos arriba. ¿Sí? Eso yo digo que es una de las mejores formas de agradecer. Uno tiene que ser agradecido en la vida. Está indicando acá cosas importantes. ¡Wow! De verdad, qué energía tan bonita, qué energía tan positiva. Yo lo único que te voy a decir es que sé muy, pero muy sincero. Y siento que, bueno, muchas cosas alrededor van a estar mejorando en tu vida siempre y cuando, pues, las cosas van a estar fluyendo. ¿Ok? Eso sí, pues, es la parte, pues, que yo diría que las cosas van a estar dándose o las cosas van a estar fluyendo. Lo primero que voy a hablar sobre esa persona es el miedo a que le des el rechazo. ¿Y sabes por qué? Porque alguien le ha llegado a decir que ya a ti te han visto con alguien, te han visto feliz y que cabe destacar que realmente, pues, no sabe bien hacia dónde, pues, ir, hacia dónde lograr las cosas, pues, ¿sabes? Entonces, yo diría que tarde o temprano yo veo acá que tiene muchas situaciones alrededor que las cosas, pues, no se van a ir manifestando. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite, ¿sí? Y esa persona ha cruzado el límite. ¿Y cuál es ese límite? Bueno, todo iba bien, todo iba muy bonito y de repente, pues, esa persona, pues, no supo, vamos a decirlo así, hablar, no supo conversar, no supo decir, vamos a decirlo así, y pues, tarde o temprano las cosas se van a estar, vamos a decir, arreglando. Esta persona viene esta vez bien cambiado o cambiado, esta es una, un tarot general, usted va a agarrar lo que más le resuene. Yo también estoy viendo que, en cierta manera, pues, ha preguntado por usted, ha estado espiando. Yo veo también que te piensa muy, muy bien y te admira muchísimo. En este momento yo me conecto con alguien que te admira. No te lo dice por el ego, por el orgullo, por la inmadurez y usted está claro, usted está clara que es así. Yo diría que esa persona también puede sorprenderte con cosas bonitas, con bendiciones, con felicidad. O sea, capaz algo le pediste anteriormente y resulta que, pues, nunca lo había hecho. Y, pues, nada, le toca hacerlo ahora, le toca, pues, entender cómo va a estar llevando, cómo va a estar fluyendo, vamos a decirlo así. Y, pues, tarde o temprano tendrás que saber que todo pasa por una razón, todo pasa por una bendición, diría yo. Entonces, acá, pues, me está diciendo que muchas cosas van a mejorar siempre y cuando usted se lo proponga. Yo diría que así como usted se vaya a mantener bien fría, frío, seco, seca, o sea, usted también hable demostrar de que usted ya está ya soltando y de que usted ya está haciendo su vida. No le demuestre debilidad de que, ay, volvió y me pone feliz. Si usted le pone feliz que vuelva, bien, no hay problema, pero no se lo demuestra. Así como esa persona no te demuestra realmente lo que quiere. Otra cosa también que yo te voy a decir y yo voy a decir, voy a serte muy sincera, es que realmente usted merece algo mejor, pero yo siempre he dicho en todos mis mensajes cuando le salen consejos de que uno acostumbra a la pareja, uno acostumbra, o sea, todo depende cómo usted lo acostumbre, ¿no? O sea, cómo se va a ir llevando el hábito en la relación. Uno tiene que ser detallista, uno tiene que ser amoroso. O sea, no dejarse puro en el enamoramiento, en el noviazgo. Uno tiene que también demostrar un cariño, mira, vamos a cenar, vamos al cine, mira, pensé en ti, te traje este peluche, pensé en ti, te traje esto. O sea, un detalle súper bonito. No es solamente esa persona, también vos, usted que me está escuchando, yo sé que tú dirás, no, pero yo también lo hice. O sea, síguelo haciendo porque eso también puedes enseñar a la persona a que sea detallista, ¿sí? Otra cosa que te voy a decir es que realmente, pues, ya no le esté expresando al 100% el sentimiento. Ya el momento en que usted ya, pues, lo sepa hacer y, pues, diga, bueno, sí, vamos a hacerlo a lo bien, vamos a luchar a lo bien y, pues, vamos a ver cómo empieza a fluir a lo bien, ¿sí? Esa es una de las mejores partes que tú puedes ir haciendo. Entonces, hágalo y ya después me dirás, ¿ok? Otra cosa que también veo, yo veo que esa persona va a cambiar bien siempre y cuando usted se ponga bien duro, bien dura. Recuerda que si usted quiere que de verdad las cosas pasen, que llegue esa felicidad, esa bendición, uno tiene que darle fuerza a esto, uno tiene que darle fuerza a la palabra. Y si usted hoy en día dice, sí, Eleonora, yo quiero que me busque, que me ruegue, que me pida perdón, entonces yo voy a agradecer pasando este mensaje a la gente, a los grupos, para que, bueno, Eleonora crezca, porque esa es la idea. Yo quiero crecer acá, ese es mi sueño, ¿sí? Y yo pues le pido a aquella de verdad, a aquella persona que de verdad son fieles, que son fan de estos mensajes, que creen en estos mensajes, de que por favor pásenlo y que la gente llegue acá y se quede acá, ¿sí? Así que si tú eres primera vez que me estás viendo, yo de verdad te agradezco que te quedes conmigo, ¿sí? Y la mejor forma de quedarte es como que activar las notificaciones, ¿ok? Bueno, los quiero mucho, ven dejando sus dudas o su pregunta y me despido con esta preciosa carta de unión y de felicidad. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Gracias.